El sábado arrancaremos la jornada con cielos prácticamente despejados en toda la provincia, algo más de nubosidad al norte, así tendremos sol por la mañana en la ciudad de Vigo, pero a medida que vaya avanzando la jornada tendremos un aumento progresivo de la nubosidad y no descartamos que incluso a la tarde en el norte de la provincia pudiéramos tener alguna precipitación, en general más bien serían débil. En cuanto a los vientos que continúan de componente norte serán flojos en el interior, irán subiendo intensidad a medida que llegue la tarde, incluso podremos tener rachas fuertes en el litoral. En cuanto a las temperaturas pues no tendremos muchos cambios, algún ligero descenso en las mínimas, en Vigo esperamos esa mínima de 11 grados, 10 en Pontevedra, 10 en Vila García, 10 de mínima que esperamos en Bayona, 8 en Aguarda. Las máximas podrían tener algún ligero ascenso, en Vigo esperamos que los termómetros se alcancen esos 22 grados, también en Redondela, un grado más en Pontevedra con 23, 22 en Vila García y en Bayona. Esperamos que la máxima se sitúe en esos 19 grados. Gracias por su atención.